Cámara Chilena de la Construcción presenta Cámara en Acción, un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción, el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector. Cámara Chilena de la Construcción La Cámara es una asociación gremial que promueve el desarrollo y fomento de la construcción como palanca fundamental para el desarrollo del país y de la región, por supuesto, de Arica y Parinacota. Hoy, lunes 31 de julio, se espera una máxima de 20 grados para Arica, en tanto que para Putre se espera alrededor de 19 grados en la zona interior, en la provincia de Parinacota. La cierta, como decíamos, es todos los lunes de dos y media hasta un poquito antes de las 13 horas por la señal de Radio Capísima 104.9 y por Capísima Multimedial.cl para todo el mundo. Además, si desea tener más información sobre el gremio de la construcción, lo invitamos a que se conecte a www.cchc.cl. Ahí tiene información general del país y también hay una pestaña que es Arica, donde usted puede encontrar videos, columnas, noticias, estudios, diversa información. También nos puede seguir por redes sociales, por Facebook y Twitter, por CCHC Arica. Y, bueno, un par de avisos, si usted está buscando trabajo, que no escucha hasta ahora por Capísima, usted o algún familiar o algún conocido, lo invitamos a que se inscriba en Trabajos en Obra.cl, que es un portal donde pone su nombre, su correo, su teléfono celular, se conecta, deja su experiencia de construcción. Puede no tenerla, puede no saber nada de construcción, porque este sector es tremendamente inclusivo y todo aquel que quiera trabajar será bien recibido. Así que, le repito, trabajos en Obra.cl. Y como CCHC Arica estamos promoviendo el Arica del 2029, campaña que busca concretar grandes obras con miras a los 100 años de la anexión de esta región al territorio nacional. Por ejemplo, la construcción del Parque Urbano del Río San José, un borde costero central, ahí está, hasta la playa Miramar, por ejemplo, la desaladora como parte del plan hídrico, relleno sanitario, entre otras, obras para una mejor calidad de vida hacia el Arica del 2029. Más información en CCHC.cl, en la pestaña ahí de Arica. Y en el momento de los saludos, también mandamos un saludo a la gente de Mutual, a Enrique Rodríguez, a su prevencionista, también a la gente de la Universidad Trapacá, por ejemplo, Michael González, también, que están escuchando este lunes, muy motivados trabajando. Y ya partiendo, ahora sí, el programa ya están los invitados conectados para un programa, que atento, que es para emprendedores, para las personas que buscan ahí una oportunidad. Y estamos con el director de Prochile de Arica, Charif Chacov, y el director subrogante de Corpo, Alfredo Cancino, quienes damos la bienvenida. Buenas tardes, Charif. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Nosotros felices de participar con ustedes. También un abrazo también a Alfredo, que nos está acompañando también en la entrevista. Buenas tardes, Alberto. Gracias por el contacto y por comunicar. Y también un saludo a Charif, que en alguna oportunidad hemos coincidido ahí en algún evento. Perfecto. Bueno, como decíamos, este programa está dedicado a los emprendedores, a reactivar, a apoyar. El Estado de Chile, el gobierno, tiene muchos beneficios, a veces no tan conocidos, a veces pasan las oportunidades, y de ahí que este espacio está dedicado para todo el que quiera emprender, que quiera un apoyo. Hay nichos para todo, hay apoyos para todos. Vamos a partir con ProChile, con Charif. Bueno, cuéntanos un poco brevemente, Charif, para iniciar el quehacer de ProChile. ¿Qué es ProChile? Muchas gracias. Mira, la verdad que nosotros como institución pública tenemos ya 49 años de vida, y estamos próximos, este próximo año a acelerar ya medio siglo, y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es contribuir al desarrollo económico de Chile mediante la internacionalización de las empresas. Y en específico lo que hacemos es tomar a todas las empresas que quieran exportar sus productos o sus servicios al exterior, lo ayudamos efectivamente en ser facilitadores de ese proceso. Mediante distintas formas detectamos oportunidades comerciales en el exterior, ayudamos a las empresas, las acompañamos en el proceso de exportación, acercamos esa demanda internacional potencial a las empresas de Chile. Y en particular, el rol que a mí me toca jugar es acercarlas a todas las organizaciones empresariales de la región de Arica y Parinacota. Perfecto. Bueno, usted está promoviendo una misión comercial a Bolivia. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste? Súper. Mira, lo que estamos haciendo nosotros como oficina regional, financiado por fondos del gobierno regional y el consejo regional, es un conjunto de actividades que promuevan los productos y los servicios de las empresas de Arica y Parinacota en el exterior. Nos estamos concentrando en Latinoamérica y en particular, la próxima actividad que vamos a realizar va a ser en el mercado boliviano, justo acá, al lado de nuestra región. Lo que estamos haciendo ahí es haciendo en forma inédita una misión comercial para 25 empresas de diversos sectores. Es absolutamente multisectorial y cuyo convocatoria ya está en la página web de nuestra institución en www.prochile.gov.cl donde todas las empresas pueden verificar la información, postular y, lógicamente, recibir los beneficios de esta misión. Y los beneficios de esta misión básicamente son los siguientes. Nosotros estamos apuntando también al mercado boliviano en forma multisectorial porque entendemos que es un socio estratégico también para las empresas de la región en diversos sectores. En el sector de alimentos están los alimentos procesados, alimentos de conserva, en cultivos de aceituna y derivados de aceite, etc. En el sector de la industria tenemos, lógicamente, los envases de embalaje, metalmecánica, otros sectores también que son más para emprendimientos como editorial y narrativa gráfica. Y en el sector servicio que es donde esperamos tener también mayor cantidad de postulantes desde los servicios para la minería, servicios logísticos, audiovisuales y también, lógicamente, los servicios de ingeniería y construcción que son los servicios que prestan los socios de la Cámara. Entonces, con eso te quiero comentar básicamente que es una misión bastante agregada de un tamaño empresarial bastante grande. Me atrevería a decir que somos y vamos a ser la región de Chile con mayor presencia en esta rueda de negocio y que es particularmente importante por lo siguiente, porque es la actividad comercial más importante de Bolivia, en donde se convocan a más de 20 países. Más de 700 empresas están participando en esta rueda de negocio con más de 8.000 reuniones comerciales y para las empresas de Arique Perinacota es relevante porque las acerca a un mercado que viene con un importante crecimiento en sus demandas de todos los sectores productivos. Tiene también importancia en generar un contacto comercial y también, lógicamente, en generar algunos acercamientos que permitan esta exportación de productos y servicios de la región. Perfecto. Hay un tema que me quería detener y me parecía tremendamente interesante y es que muchas veces percibo que el mercado boliviano no lo miramos con tan... no nos genera tanta atracción. A veces, muchas veces, las apuestas están hacia Asia, hacia China, Estados Unidos, que está súper bien, pero estamos en una triste frontera y tenemos a Perú y a Bolivia, sobre todo a Bolivia, al lado, muy cerca, lo que nos permite desplazamientos más cortos, abradar costos, que todo sea en menos tiempo, como mencionaba. y Bolivia es un mercado que se está volviendo muy atractivo para Chile. Cuéntanos un poco cómo lo ven ustedes, cómo lo perciben, cuáles son esas ventajas que hoy día nos puede ofrecer a los emprendedores el mercado boliviano. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos actividades planificadas en diversos mercados también. Tenemos actividades pensadas en Perú durante este año, vamos a hacer una misión comercial de Estados Unidos, tenemos actividades en España, etcétera, diferentes mercados, pero como tú bien dices, tenemos un foco de trabajo en Latinoamérica y principalmente en los países transfronterizos a Chile, por diversas razones, porque el proceso de internacionalización comercial de una empresa involucra una serie de variables que trascienden a las oportunidades básicamente que se detectan en ese mercado. Estamos hablando que también hay que considerar que las barreras idiomáticas en estos mercados transfronterizos no son tales, tenemos una idiosincrasia medianamente similar, una forma de hacer negocio medianamente similar, por lo tanto, hay una serie de otras barreras que en los mercados latinoamericanos por el contexto y el entorno donde nosotros estamos insertos como región, son mucho más adecuados para iniciar el proceso de internacionalización. Ahora bien, efectivamente, como región, nosotros exportamos alrededor de 280 millones de dólares en el año 2022, a más de 60 países, pero de los cuales el 4% de estas exportaciones se fueron a Bolivia, siendo un mercado que está acá a la vuelta de la esquina y que tiene un importante, como te decía anteriormente, un importante crecimiento en sus demandas por los productos que también entrega nuestra región. En el particular caso de los servicios de construcción e ingeniería, tenemos básicamente que el mercado boliviano viene creciendo a tasas de más del 5% en sus infraestructuras o en la demanda por infraestructura. Gozamos, como chilenos y también las empresas de la región gozan de una muy buena credibilidad en el mercado boliviano, entendiendo que estamos tenemos las empresas que proveen servicios de ingeniería y de servicios de construcción están trabajando con una de las normativas o regulaciones más estrictas del mundo, porque somos un país sísmico. Entonces, en Bolivia básicamente tenemos una fortaleza por una buena credibilidad. La verdad es que también hay un éxodo en el mercado boliviano desde las zonas rurales a las zonas de mayor núcleos sociales, en donde están demandando más infraestructura, más vivienda. Las empresas también están demandando más infraestructura, con lo tanto, en ese subsector productivo hay oportunidades que estamos detectando a través de nuestra oficina comercial en Bolivia. Asimismo, lo estamos haciendo en forma simultánea con las más de 55 oficinas que tenemos como ProChile distribuida alrededor del mundo. Así que la invitación lógicamente está hecha a todas las empresas de todos los sectores productivos de la región que nos puedan acompañar. Volviendo al tema de esta misión comercial a Bolivia, que es en Santa Cruz, me podría decir, tengo entendido que las postulaciones a atención se harán el 2 de agosto a las 13 horas, que da muy poquito tiempo ya, y que hay un tema un elemento interesante 12 cupos para empresas lideradas por mujeres. Hay un foco ahí. ¿Cómo está hasta el momento cómo ha estado esa inscripción? ¿Cómo está el tema de... ¿Hay tantas empresas lideradas por mujeres? ¿Están... ¿Las mujeres se han metido o están liderando ya empresas? Yo voy a dar tu pregunta, porque lo que queremos hacer mediante estos fondos que provienen del gobierno regional es básicamente equiparar la cancha, equiparar la cancha también y entregándole mayor oportunidad a las empresas que están siendo lideradas por mujeres. El concepto de liderato está desde que la empresa pueda ser su gerente general una mujer o que su dueño sea una mujer o que una mujer tenga... Si una empresa es una organización más grande, que su... La participación en el staff de socios sea lógicamente mayoritariamente mujer. Con eso lo que queremos hacer es igualar, nivelar la cancha y las oportunidades de los instrumentos que como ProChile tenemos para el sector empresarial de la región. Ahora, es por eso que estamos en un óptimo prácticamente de 55% de todos los cupos a empresas lideradas por mujeres y los otros 12 cupos para empresas lideradas por hombres. Pero tenemos una buena demanda, una buena cantidad de postulaciones. Si bien en un principio estaban cerrando este miércoles a la una de la tarde, vamos a ampliar, vamos a ampliar el plazo porque queremos rescatar la mayor cantidad de interesados en la región y que nos puedan acompañar y por eso tu programa lo agradezco desde ya, nos ayuda efectivamente a llegar a todos los rincones donde necesariamente queremos estar. Así que vamos a ampliarlo por lo menos por una semana más el periodo de postulación para darle cabida a más y más empresas que postulen. Excelente noticia. Así que ya saben todos los emprendedores hay navegar en la página de ProChile está esta misión que promete mucho cerca Bolivia, está creciendo, hay una buena oportunidad, el prestigio de la empresa chilena está bien posicionado, hay credibilidad, entonces las puertas ahí están abiertas para que podamos y la gente pueda inscribirse. Y bueno, otra empresa, otra entidad, perdón, otra entidad que también apoya mucho y por supuesto muy muy conocida también es Corfo y por ello estamos ya con como ya habíamos hablado al subdirector subrogante Alfredo Cancino que amablemente ha estado también escuchando y también tomando notas sobre las posibilidades que se pueden hacer y bueno, darle la bienvenida nuevamente y preguntarle usted también están prohibiendo un par de iniciativas ¿cuál está está sobre inversión para agricultura, turismo y ganadería en comunas de camarones putre o general lago? Está, está muteado. Sí, este es un concurso que también está financiado por el gobierno regional y el consejo regional y un poco acá lo que se está buscando es inversiones, inversiones que se realicen en en las comunas cierto de putre, general lago y camarones y en sectores específicos tal como mencionabas tú, agricultura que es un tema que nos interesa desarrollar, ganadería que es otro tema y el turismo que son los tres sectores que queremos desarrollar. Ahora, ¿cuál es el tema? Acá son inversiones, nos están dedicados a desarrollar un negocio que ya existe, estos son negocios nuevos, queremos traer inversiones a estas zonas que se han denominado zonas rezagadas. Esa es un poco la idea, ahora los montos para entrar hacia el artigo al terreno a ver si les interesan estamos hablando de topes de 50 millones con un porcentaje de inversión de un 60% y proyectos que debieran iniciar desde 12 millones para adelante. La inversión mínima debiera ser 12 millones. Perfecto. Este instrumento está, como decíamos, básicamente centrado en Camarón, Esputé, General Lago, en la zona, en la ruralidad. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? ¿Existen emprendedores en esos sectores? ¿Cómo está, se mueve la economía en estos sectores interiores? ¿Cuál es la realidad si nos puede un poco dar una introducción sobre eso? La realidad es que existe poco movimiento, entendemos que hay un tejido empresarial muy precario, pero que son comunas que tienen un alto potencial de desarrollo, básicamente, en los sectores que hemos mencionado y precisamente a eso estamos apuntando nosotros, a realizar inversiones, a que alguien, digamos, que quiera realizar inversiones para ir desarrollando y después, lógicamente, la comunidad de los mismos sectores seguir acoplando a eso para seguir avanzando en lo que son inversiones. Ya, perfecto. Bueno, también estábamos con, tienen el, la primera convocatoria de dos mil y tres de los proyectos de apoyo a la reactivación PAR, eso es muy interesante, ¿cuál también es este, las características de este PAR que estábamos lanzando? Claro, ahí hay que separar, como digo, en el primer caso estábamos hablando de inversiones, inversiones que ya son un poquito mayores, y en el caso del PAR, que es un programa de reactivación, estamos hablando de inversiones mucho más pequeñas, que están dirigidas ya a empresarios que ya están establecidos en las comunas y que es multisectorial, pueden abarcar, digamos, distintos sectores económicos, y aquí lo que busca es apoyarlos a través de una compra específica, a través de un, de capital de trabajo para que ellos sigan manteniendo sus negocios o puedan tener otra oportunidad de mercado, pero básicamente son negocios, estamos hablando de micro y pequeñas empresas. el monto en este caso son, nosotros ayudamos a financiar un proyecto hasta un 80% con un tope de 5 millones. Hay una duda cooperativa, digamos, Alfredo, ¿cómo se hace para censurarse de que efectivamente quienes postulen sean, como digo, efectivamente de estas comunas a donde se está apuntando y no venga, no sé, alguien de, a lo mejor, de la comuna de Arica y que postule o de otra zona, quizás, no sé, ¿cómo se hace ese filtro? Sí, bueno, nos ha pasado en anteriores concursos que llegan postulaciones prácticamente de todo Chile, pero aquí el filtro es el siguiente, tiene que tener el domicilio, la persona que postula tiene que tener registrado su domicilio en el servicio de impuestos internos y tiene que existir un negocio establecido en las comunas que hemos mencionado. Y eso tiene que ser, digamos, antes del inicio de la convocatoria. La convocatoria se inició el 3 de julio. Entonces ya es imposible que alguien postule, digamos, cambiando el domicilio, que de hecho se puede hacer, pero tiene que ser anterior al inicio de la convocatoria. Perfecto. Y lo otro, todos estos apoyos tienen diversos canales para postular. ¿Cómo lo puede hacer un emprendedor o una persona que esté interesada para poder postular? Entiendo que hay agentes intermediarios que apoyen este proceso. Sí, lo primero que recomiendo yo es leer muy bien las bases. Entrar a la página de Corfo, ojalá, y leer muy bien lo que son las bases. Ahí van a salir algunos requisitos, algunos antecedentes, y ahí dirigirse donde un agente operador, que en este caso en la región tenemos dos, uno es CODECER y el otro es CGS, y llevarle los antecedentes para que ellos los postulen, porque en estos casos específicos de ambos concursos que hemos mencionado, la postulación de servicios a saber los agentes operadores. Cuando hablamos de turismo, agricultura y ganadería, ¿cuáles son, a lo mejor, esas oportunidades de mejora para este tipo de industrias, este tipo de emprendedores? ¿Están formalizados? ¿Tienen un estándar? ¿Tienen facturas, por ejemplo? ¿Hay formas de localizarlo si yo quisiera conectarme con alguien de turismo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y usted en esas, a lo mejor, páginas web están, la industria está más, ¿haylo avanzando en ese sentido? ¿Cuáles son las falencias que puede haber? No, de hecho, hay ido avanzando. En realidad, el primer problema que teníamos nosotros para trabajar con estas comunas era un poco la informalidad, ¿ya? en los distintos sectores. Hoy creo que eso ha ido cambiando, hemos tenido algunos problemas, algunos programas, mejor dicho, de territoriales integrados, que de una u otra manera han ido capacitando a las personas, a los empresarios de que tienen que formalizar su negocio y esa parte ya se ha ido entendiendo para que además puedan postular a otros instrumentos. O sea, este es un instrumento pero la Corfo tiene más de 140 instrumentos, entonces, por lo tanto, en la medida que ellos sigan avanzando, vayan declarando sus ventas, vayan haciendo caminos, digamos, en la parte empresa van a poder seguir avanzando en otros instrumentos. Pero yo decía que en la página de Corfo, corfo.cl hay información y me entiendo que también consultas a el correo fgutierrez arroba corfo.cl ¿Hasta cuándo están abiertas estos dos programas que estamos promoviendo? Los dos concursos están abiertos hasta el día treinta y uno de agosto a las quince horas. Así que ahí la invitación está abierta, digamos, para que todavía puedan incluso venir a consultar a nuestra oficina. Nosotros estamos en dieciocho de septiembre cuatro ocho siete y cualquier ejecutivo lo va a atender, le va a explicar el programa y un poco los requisitos que requieren para que después se dirijan hacia los agentes operadores intermediarios. ¿Cuál ha sido la respuesta históricamente en esas comunas y con estos programas? Bueno, uno es inédito, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Llega gente? ¿Se gasta todo el presupuesto que está proyectado? ¿Cuál es ese escenario? La respuesta que hemos tenido, nosotros hemos hecho varios concursos, incluso algunos destinados a mujeres y la verdad es que siempre se han copado los recursos, no nos sobran recursos, nos faltan, siempre quedan postulantes. Lo que sí, bueno, el año pasado hubieron mucho más concursos que estuvieron digamos dedicados a pueblo originario, a mujeres, multisectoriales, entonces tenemos algunos que se nos podrían repetir, pero esta precisamente es la oportunidad para todos aquellos que no pudieron postular el año pasado o el anterior a que postulen, ahora tienen su oportunidad. Perfecto. Bueno, ahí está, hay dos apoyos bastante interesantes para los emprendedores de las zonas rurales, no todo es Arica, por supuesto, en esta región está la gente de Putre, de Camarón, de General Agua, que nos hablamos cordialmente y esperamos que puedan postular, que se corra la voz y que se acerque a Corfo, haga el esfuerzo desde Corfo los van a apoyar, está el instrumento, el mecanismo público, está esperando que la gente vaya a preguntar y que pueda ver cómo puede participar de estos beneficios, así que ahí está el equipo de Corfo. Bueno, comentarles que ya estamos prácticamente cerrando el programa, queremos agradecer a ambos invitados, al director de ProChile, Chariz Chacov, y al director subrogante de Corfo, Corfo Cancino, pero antes de terminar queremos darle unos 30 segundos a cada uno para que puedan enviar un mensaje final a las personas, cómo dónde están ubicados, dónde puede consultar, damos la palabra a Chariz, por favor. Muchas gracias, Alberto. Mira, básicamente reforzar la invitación esta a todas las empresas de la región de Arica Perinacota que quieran que estén mirando hacia los mercados vecinos, invitarlos a postular a nuestra página de ProChile www.prochile.gov.cl También están ubicados en la calle 7 de Junio 12 y 8, piso 7, aquí a un costado de la catedral, donde también nos pueden venir a ver o a través de nuestras redes sociales en Instagram de ProChile Arica Perinacota, etcétera. Tenemos todos los canales comunicacionales abiertos y queremos reforzar esta invitación indicarles que en esta misión comercial inédita por su tamaño que estamos organizando, vamos a tener, vamos a cubrir a todos los beneficiarios de la misión, le vamos a cubrir pasajes, costos de la inscripción a la rueda de negocios, vamos a organizar eventos de networking después de la rueda de negocios precisamente para acercar a su oferta a los potenciales compradores de Bolivia. Vamos a tener un despliegue de actividades bien potente en esta rueda de negocios que es del 27 al 29 de septiembre, cuyas inscripciones están ya abiertas y que las vamos a extender hasta la próxima semana. Así que, todos invitados a participar con nosotros y nosotros completamente disponibles para aclararles cualquier duda. perfecto. Dejamos también al director de Corfo, Alfredo Cancino, por favor, Alfredo, el último mensaje para los emprendedores que están ahí escuchando las posibilidades que entrega Corfo. No es igual invitarlos, lógicamente, a que participen de estos programas, están abiertos, si quieren hacer alguna consulta o alguna cosa, tenemos dos canales que estarían abiertos, uno que es la empresa Coecer y ahí estaría Sergio Torres, que sería la persona, ellos están ubicados en la avenida Luis Bereta Porcel, 2916, y el caso de Jerez, ahí la persona, digamos, es Belén Roja, a la que debían ubicar, y ellos están ubicados en el senador Luis Valente Rossi, 2379. Ahora, si no tienen algún problema, algún inconveniente, la disponibilidad total está en nuestra oficina, vuelvo a repetir, 18 de septiembre, 487, donde cualquiera de los funcionarios de Corfo los va a atender con gusto para que puedan solucionar cualquier duda que se presenten en el llenado del formulario o algún antecedente que tengan que presentar. Perfecto, bueno, por esos últimos, sí, por favor, y por último, un poco ahí, tal como terminar con lo que empezó Chadit, él comenzó, me gustaría decir que Corfo lo que busca es mejorar la productividad y la competitividad de las empresas de nuestra región y de Chile, en realidad, y llevamos 84 años apoyando a que nuestras empresas mejoren, digamos. Y lo valoramos, muchas gracias por el tiempo, agradecemos nuevamente al director surrogante de Corfo, Alfredo Cancino, al director de ProChile de Arica también, Charif Chacov, porque se tomaron el tiempo para promover lo que están haciendo y esperemos que los emprendedores hayan tomado nota, igual el programa queda grabado en sus redes sociales, pero para que tomen nota y participen ya hartos beneficios, hartas cosas que explorar. Sí, con este último anuncio agradecemos nuevamente como decía a ambos directores de ProChile de Corfo e invitamos a todos los que nos escuchen a participar y los dejamos invitados para además el próximo lunes para una nueva edición del programa Cámara en Acción. Muchas gracias y los dejamos con las noticias de Ojo de Águila que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción Escuchas Capísima Multimedial La Evolución de la Radio Contáctese con nosotros Envíe sus audios, fotos o videos al WhatsApp más 56993-7953 www.cámara.com